Durante las primeras horas de este día se dio a conocer la triste pérdida de la actriz Dora Cadavid. Muchos de nosotros podemos recordarla por su gran interpretación del personaje de Inésita en la producción Yo soy Betty la Fea, una producción que muchos consideran es la mejor telenovela de todos los tiempos. Apenas en noviembre pasado también se dio a conocer la pérdida del actor Raúl Santa, quien le dio vida al personaje de El Papuchurro en esta misma historia. Años atrás, Selmira Luzardo y el escritor Fernando Gaitán, productor y guionista de esta exitosa historia, corrieron con la misma suerte. Dora seguirá siendo recordada por su papel de Inésita en Yo soy Betty la Fea. Ella era la asistente del diseñador de modas Hugo Lombardi. Dora tristemente partió de este mundo con 84 años de edad sin que hasta el momento se sepa. Realmente, ¿por qué ella perdió la vida? Nacida el 23 de noviembre de 1937 en Medellín, Colombia, la reconocida actriz también incursionó en el canto y en el arte de la locución. Además de su papel en Yo soy Betty la Fea, a Dora también se le recuerda por haber formado parte de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer. Dora inició su carrera como declamadora de La Voz de Antioquía, un programa de radio local. Y mientras estaba trabajando en ese programa, ella fue descubierta por el productor, Fausto Cabrera, quien la vinculó rápidamente a la obra teatral Doña Inés. Vuelve al convento. Desde ese momento afirman que fue una señal para que Dora interpretara a Inésita en Yo soy Betty la Fea. En 1954, Dora obtuvo su primer papel en una telenovela llamada Espectros. A la par de la actuación, ella se dedicaba a la locución. Dora estuvo casada con el señor José Luis Córdoba, quien partió de este mundo en 1993. De igual manera, su hijo, quien de hecho también era actor, partió de este mundo en el 2012. Durante sus últimos años de vida, Dora Cadavid estuvo viviendo en un hogar para ancianos. Varios medios locales afirman que ella partió de este mundo por contratiempos respiratorios, a pesar de que esta información no ha sido confirmada todavía. Jorge Enrique Abello, uno de los protagonistas de Yo soy Betty la Fea, fue de los primeros en reaccionar a la pérdida de Dora. A través de redes sociales, él le quiso dedicar un muy emotivo mensaje que dice así. Mi Dorita querida, nos contamos muchos secretos y nos reímos mucho en la vida. Sabes la adoración que te profesaba. Me alegra que puedas encontrarte con Moisés, que era tu anhelo desde que partió. Si ves a Fer por allá, mándale un abrazo. Que tu viaje sea lleno de luz y de amor como la vida que dejas. Adiós, querida Dorita. Uno de los personajes más recordados de Yo soy Betty la Fea, es el de la peli teñida, o sea, Patricia Fernández, el cual fue interpretado por la gran actriz Lorna Cepeda a través de su cuenta de Instagram. Ella le dedicó un muy buen viaje a la querida Inesita, publicando una foto de Dora en su juventud y una imagen con la que muchos la recordaremos. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.